y el lado 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 10 barritas ahora ahora y 10.000 ahora si no más vale yo no te lo compré 700 mi hermano mi hermano yo te lo pagué ni una ni una jirafa ¿dónde? ya mi hermano pero que es si lo tiene ni lo barato todo el mundo vende a mi mi hermano siempre a la orden yo no se que se echo hoy mi hermano si te ocupa mucho rapido te da alguna nevera no me vas a vender nada mi hermano mi hermano como que no no me vas a vender más helado ¿cómo tiene el heladito mi hijo? a mil barritas a mil barritas hoy 700 por el Juan hombre dios ay hombre ya me voy a terminar de vender los helados deja la pesada que yo te lo compré ¿y la nevera que? no me vas a pagar ni de aquí no sé tú con tu nevera puedes hacer lo que se te da la gana mi hermano nada de aquí y la barbacha porque te alquilé a la nevera y me alquilaste que? como que se lo vendiste a llevar a mi hermano yo te va a ir yo te va a ir yo te hago nada que ver no me vas a dar a mi helada a mil barritas 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 a cuánto me lo dejas pa? cuantos tienen? 800 lo que tenga 700 Dame uno ahí, dame uno ahí Dame uno ahí, 700 Oye, 700 por él Juan, en nombre de Dios Ven acá, te lo compro, ¿cuánto me vende ese negocito ahí? Pago con la ganancia Todo así, para llevar los cinco pelotas que tengo en la casa Dame ahí, 50 barras ¿Cuánta barrita, qué? Sí, ¿de dónde llevarlo? Dejámoslo aquí para venderlo, para buscarme también Pero rapidito, mi hermano, porque tengo que ir a buscar Ah, pero qué, te vas a poner si gente Mientras que te lo estoy comprando aquí breve, te vas a poner así No, no, aquí contigo Las 50 barritas aquí, yo Está embolatado, mi hermanito, es la buena Todo bien, dale, déjame venderlo Helao, helado, helado, helado ¿Qué son esos helados? Mi hermanito, tengo este preparadito ya Mira, ¿cómo son, compadre? Lleva a Rita, te lo vendo Dame uno ahí, dame el favor Lleva a Rita, mi hermano Yo ahorita vengo por el huerto, ahora que Está barato ¿Qué ha vuelto aquí? Ahora déjalo ahí, ahora ven Ya vende los helados a 10 barras, vale Miren, no hay que mañar la plaza La plaza, yo te lo compré ya, está pago ya, mi hermano Lado, lado, lado A 10 barritas, mamá 2 y 1 ¿A qué te puedes vender eso, mi hermano? No, 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 no Sácalos de aquí, buscan dónde lleváselo Pero tú no lo puedes vender así Bueno, entonces a mí mi plata ya Cógelo, cógelo, no, pero dame ahí Vamos a partir por igual todo La gente, tú lo que quiero para todos los días Yo aquí vecino, tú no eres el canal Y te conoces por aquí a ti No, dame ahí, dame la plata en todo No sé si no quieres que yo venda No, 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 lo que vendiste, ¿qué? Ay, eso es mío, bueno, si quieres No, que te vas a meter y mitad Ah, tú estás loco Ah, pues ahora es lindo, pues Ya no te lo compré Y me vas a apuntar en esa Ah, pues Tú le deligas, ahora sí No, te devuelven lo que vendiste para ti No, ¿por qué? ¿Qué tal, mi hermanito? ¿Te regalas una cómo? 10 barritas Mi hermanito, ¿qué te vas a estar fácil? Yo me vendo a mil barritas Ay, es que te vas a dañar la plaza, mi hermano No, 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 no Mi telado, ¿eh? Mi telado Son los míos, eh, mi hermanito Yo qué, me vas a dañar la clientela, mi hermano ¿Cómo así que tú vas a estar fácil? Me vende a mil pesos y me lo vas a vender a 10 mil Ay, mi hermano, relácte, yo te lo compré ya, mi hermano ¿Cómo que no, señor? ¿Ah? ¿Cómo que no? No, tan barato Ay, gracias Ay, dale a la orden, mi hermanito Ay, te cajeron dos mil vueltos Dale, dale Ay, no Ay, al lado, al lado, al lado 10 barritas, mamá A barato Ay, mira, hasta tu ayudo Ay, relajate 10 mil No jodas, ni una jirafa Ay, dejá, dejá Ay, te imagino No sé que te vende a la ley No, no Ay, mi hermano Pero qué Si lo tiene en lo barato, mi hermano Yo no le por aquí Me está dañando No, te estoy vendiendo el alado, caro Ay, mi hermano Está barato ¿Ah? Todo el mundo vende a mil Todo el mundo vende a mil Mi hermano, siempre a la orden Yo no sé que te echo hoy, vale Ay, mi hermano Ya Te ocupo a mi chorra Pero, mi hermanito Y juguete a alguna nevera Si lo que vende Pero en otro parque Aquí no me vas a vender nada, mi hermano No, mi hermano ¿Cómo que no? No, no entiendes el negocio Bájate, mi hermano Ya No, no, no Estoy coronando todo Estoy perdiendo una nevera Y vas para raterme a la gente ¡Helado, helado, 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 helado! No vas a vender más helado ¿Cómo que no? Toma boca una bolsa en la tienda Ay, aquí hay más gente más helado ¿Cómo que no, mi hermano? Tú tienes carnet ¿Ah? Te vas a revender eso Sí, mi hermano Me vas a vender a la plaza Me vas a vender a la plaza Tú a mí, ¿qué? Mañana no vienes nadie ¿Cómo que no, mi hermano? Pa' ver, hombre Ya me voy a terminar de vender los helados Déjala a pesar de que yo te lo compré, compadre ¿Y la nevera qué? No me vas a pagar ni a la alquiler Bueno, yo no sé Con tu novera puedes hacer lo que se te da la gana, mi hermano Me vas a alquilar a la barbaya Porque te alquilar a la nevera ¿Y me alquilaste qué? No, porque se lo bendita A la barbaya, mi hermano Eso es ursuria Ursu pa' la gente ¿Ese es un qué? Ursu qué Ursu pa' la gente Ursu pa' qué Ya Como que te abre así nomás, vale Entonces, ¿qué? Nos vamos a partir Yo no te lo compré a 700, ¿ah? No, esa vaina, vale Verda, mi hermano Me pago a la nevera también, mi hermano Aquí no te me vas a abrir Yo te lo pagué a 700 No, perdamos No, vea Vete a hacer la plata Hasta que robarte a la gente Bueno, yo no tengo que ir con eso Yo te lo pago a 700, mi hermano No, 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 señor